Más información local, una vez más la organización 28 de octubre desquició el tránsito vehicular en Boulevard 5 de Mayo a la altura de la avenida Juan de Palafox y Mendoza. Seguro usted sufrió este embotellamiento. Los miembros de esta organización realizaron una protesta para conmemorar que hace 32 años fue encarcelado Rubén Sarabia Sánchez por no aceptar trabajar con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Por esta manifestación la circulación permaneció cerrada por casi una hora.